Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno vamos a seguir con Resident Evil 6 y vamos a coger ya el ascensor. Este ascensor magnífico que he tenido que cargar baterías como un gilipollas, pues ese. O sea, cosa fina el ascensor, eh. Este ascensor miradara... Sí, vale, perfecto. A donde yo quería que fuese a dar. Bueno, mientras esto pasó voy a beber algo. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Crees? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime. Obedecías órdenes o fue una cuestión personal. Ambas. Y se queda tan pancho, eh. Ojo. Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. Por favor, para. Dase el arma de una vez. ¡Tira el arma! ¡Chum! Ahora la aparece en un boquete más. Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jace! ¡Lo sé! ¡Chicos! Creo que esto es una especie de ascensor. ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay! Resident Evil 6 está lleno de ascensores. ¡Sí, señor! ¡Infección al 100%! La verdad es que este bicho da bastante asco. Todo se ha dicho en el... Todo se ha dicho. El fin del mundo. Si no, lo vendremos. Entonces, si ese capullo gigante eclosiona... Tendremos problemas. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Seamos claros! Tú y yo tenemos asuntos pendientes. ¡Te tienes que explicar muchas cosas! Si salimos vivos de esta, te contaré todo lo que quieras. Espero que estés listo para escucharlo. ¡Déjate de gilipolleces! ¡Yo no soy como mi padre! Pero si llega el momento de elegir entre tú y yo, me elijo a mí, ¿entendido? ¡Ese está mutando! ¡No es que el capitán sea un tipo facilísimo! ¡Nadie es perfecto, pero confío en él! ¡Ahora solo podemos preocuparnos de salir de aquí! ¡Bien dicho! ¡Cago en! Mala puntería tengo. Cuando se mueve, tío. Nada, es que no la voy a dar nunca. O sea... ¡Espeluznante! ¡Venga, hombre! Ya se lo doy sin más. ¿Dónde está el del lanzacohetes? ¿Dónde está el del lanzacohetes? ¿Lo han cargado? ¡No! Vale, ese es el gilipollas que está ahí. Pues el que está ahí. O ambos. Vale. He cargado a ambos, por lo menos. Vale, ya hemos llegado arriba. Pero claro, estos toman otro rumbo. Mientras que Chris y Pierre se enfrentan al bicharraco. Esto es de lo que yo ya no me acuerdo. Al final de la campaña de ese rej que está... Totalmente en negro. Hasta que no vea por dónde van. A lo mejor cuando lo vea me acordaré. Pero de momento nada. Vale. 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 Súper bonito, ¿eh? El bicho. ¡Cuidado! ¡Marchaos! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vamos! ¡Espera! Tienes trabajo que terminar. Y una puerta que se cierra. ¡No podrán acabar con esa cosa! No vamos a volver. ¡Pero van a morir! Bueno, es su elección. Es un sacrificio que están dispuestos a hacer y no podemos detenerlos. ¡Jake! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre. ¿Qué? Y pienso asegurarme de no serlo nunca. Vamos a salir de aquí. Y vas a salvar el mundo. Y punto, tía. Y punto. Tienes razón. Vamos. Vale. Ahora veamos cómo avanzaba esto. ¿Por qué no...? No recuerdo qué final tenían estos pobres. Si les pensé ahí algún bicho o qué. Aunque sí es que voy a medicarme. ¿Por qué está la sonida? No debemos de estar lejos. Pensaba que era una planta roja. Cuando he visto que no era, he hecho paso. Hostia. Algo recuerdo de esto. Pero literalmente solo algo, ¿eh? No me perseguí aquí también algún bicho. Ustanak. ¿No sale aquí Ustanak otra vez? Es que es el único bicho que se me ocurre ahora mismo. Que pudiera salir. Sí. Vale. Es que ya me había olvidado hasta de que existía el tío este pesado. Vaya, mira quién ha vuelto. Pero ahora está mucho mejor armado. Oh, shit. Vale, pero después de usarla... Bueno, tarda. No mucho. Ya está bien de jugar al gato o al gato. Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta. Está loca. Jake, aquí no podemos luchar contra él. Es demasiado peligroso. Muy bien. Oye, camuillo. Por aquí. Me llego a correr un poco más. Me llevo una hostia, ¿eh? Corre, Jake. Corre, Jake. Que aquí no podemos luchar. Ya has escuchado a la señorita. Me llego a correr. Oh, mierda. Cada vez juega más duro. Buen día. 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 Era de esperar que me la comiese, desde luego. De todas formas no me había pispao, que puedo rodear por aquí. Vale, pero él sabe correr. Uy, le ha dado un emblema ahí. Soy como el que no quiere la cosa. Vaya, creo que hemos debido caer en el único sitio que hay tierra formada. Vale, vale, vale. Vale, me lo he tenido merecido, eh. Al igual que la haber pasado por ahí. Dale la bola. Dale, me quedas en juguete. Va. ¿Eso es otra cosa? Vamos a acabar esto como hombres. ¿Eso es todo? ¡Yo te cubro! ¡Gracias! Sin comentarios. No, fuck. ¿Sí? No. Menos mal que nos tiene el online. Si no, alguien estaría llorando ahora mismo. Pero de seguro, eh. No, no estoy llegando a comprender yo mucho el... ¿Hay algo que me estoy saltando o algo? Me voy a echarle un poco para atrás, Jake. Vale. Y esto no tiene puto sentido, eh. Así como dato. Y esto no tiene puto sentido. No, no. 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 ¡Ahora! Por Dios Lo que me ha costado Pero, Jake, ¿vas a hacerle algo? Sí, 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 sigue, sigue ¡Dale, dale, hombre! ¡No te canses! El problema es que ahora que le has tirado la lava Mute Así, como por tradición Si muta después de eso hay un problema ¡Buen viaje! Sí, pero venga, hay que marcharnos Tanto como chupado Nos ha perseguido desde el capítulo 1 No sé yo si eso se podría decir que está chupado Estamos en una especie de almacén Tiene que hablar un modo de meter y sacar cosas Cierto ¡En ello! Un tren de estos no... No me inspira mucha Además me loco Nos dice que todo lo que queda en la lava Acaba mutando ¡Santo Dios! ¿Qué hay que hacer para desvistarle? ¡Vamos! ¡Hay que subir más! ¡Dios! ¡A ver si lo pillas! ¡Jake! ¡Sigue avanzando! ¡Jake! ¡Ahí delante! ¡El contenedor! ¡Bien pensado! ¡Vamos a forzarlo! ¡Chúpate ese! Sí, pero... Que no te emociones ¡Venga! ¡Pelea de orugas! ¡A ver quién llega antes! ¡Toma el resto, hombre! No creo que podamos traerlos todos Si tienes mucha mala hostia ¿Verdad? Mucho Mucho ¡A ver! ¡R� Esto es un par de materias! ¡Mira! ¡Un arma! ¡Bueno! ¿A qué estás esperando? Es que se va a marcar un berry Vale, no me lo dejan hacer Aunque se ha visto que la verdad Como que no le ha hecho una mierda realmente Necesito un par más Ya ha decidido morirse, de verdad Me has salvado Lo sabes, ¿no? Gracias Y ya está Al menos el pre-fin Vamos a pasar los créditos Y vamos a ver el true ending Digamos eso es lo chachi, el true ending La muestra de sangre de Jake Wesker Fue entregada a investigadores de Naciones Unidas Junto con los resultados de las pruebas Realizadas por Neo Umbrella durante seis meses Ahora que los datos están en buenas manos Las cosas parecen haberse calmado Tras el rescate de Jake La BSAA clasificó su relación con Albert Wesker Como alto secreto Por la amenaza para la seguridad mundial Que podía representar Y a los que se nos ha la verdad Alguien Y a los que se ha saltado Y a los que no puedes ver Y a los que se ha saltado Y a los que se ha saltado Y a los que no puedes ver Esta es una cosa Y a la alternator Y a la alternator Y que tío más bonger. Pero es muy puto ammo en el fondo. Me pregunto si saldrá en Resident Evil 7. Una pregunta muy... De incógnita, ¿no? Es un misterio. Es más misterio todavía en Resident Evil 7. Has matado a más enemigos que Chris y pillas. Exacto. Bueno, pues nada. Con esto concluye la campaña de Jake y Sherry. Y nos quedaría la última campaña, que es la de Hada. Que la primera vez que jugaba el juego había que desbloquearla. Y luego la metieron con un patch en plan de... Igual, juégala cuando quieras. Así que nada. Nos vemos ahora por la campaña de Hada. Usando el arco, que creo que Hada iba con arco. Así que venga, nos vemos allí, ¿vale? Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!